Una habitación de escape o escape room es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. Normalmente duran 60 minutos. Cada juego puede estar ambientado en un mundo completamente diferente. Naves espaciales, aviones que están a punto de chocar, búnkers militares, casas encantadas, la guarida de un asesino y muchos otros lugares con un sinfín de temas. ¡Hey, Cyber Souls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Nes y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en un review de cine. El día de hoy nos toca Escape Room, una película que trata de un juego real. Como les describía al inicio, existen estos escape room y los hay en todas partes del mundo. Yo no sé por qué no han llegado a México o tal vez sí, pero no me he enterado, pero a mí me encantaría estar en uno de esos. Es como estar en un videojuego de la vida real, creo yo. Pero bueno, vamos a lo que te truje chencha, como dicen por ahí. Y tenemos aquí una película de seis auténticos desconocidos, los cuales reciben un cubo como invitación para asistir a uno de estos escape room o cuartos de escape. Todos con personalidades completamente diferentes. Tenemos al nerd, que le gustan los cómics, que le gustan los videojuegos, que ya ha entrado a ese tipo de escape rooms de alguna manera. Tenemos a la chica Bad Ass, que perteneció al ejército y que de alguna manera está algo traumada. Tenemos a la mosquita muerta, que pues es muy buena en la escuela y que pues de alguna manera estos personajes ya están bastante estereotipados. El gracioso, el miserable ególatra que es CEO de una compañía, el niño sin amor, etc. Estos cuates, bueno, pues se van a ver las caras en este escape room. Fueron invitados, eso fue lo que se me hizo más extraño. Realmente no hubo un rapto o algo así por el estilo. Y esto se me vino a la mente por películas como El Cubo, ¿no? Que son un poquito más misteriosas, que la trama es un poco más compleja en cuanto a los acertijos. Y bueno, dije, ok, esto va a ser como El Cubo o tal vez como Sao también, que el juego del miedo, todo este rollo que tienes que escapar, no sé, ¿no? Pero a final de cuentas nos vimos con una película que se queda en medio, que no aporta mucho a este tipo de género. Digamos que está más por ahí de eliminar amigo, que también trata de resolver ciertas cosas, pero que de alguna manera todo es frente a una computadora. Luego seguiría Escape Room, finalmente ya estaría Sao y hasta arriba El Cubo. Les recomiendo muchísimo que vean El Cubo, es una de mis películas favoritas de este género. Creo que te vas a comer tus palomitas tranquilamente. Y como les decía a las personas que les gusten los videojuegos, pues van a sentir la vibra de estar descifrando cosas. O a lo mejor te van a dar ganas de googlear qué es un Escape Room, dónde hay un Escape Room, para poder ir, asistir y obviamente disfrutar de esta experiencia. De ir saliendo de diversos cuartos y descifrar enigmas como lo haces por ejemplo en Resident Evil 2 o en algún videojuego de nueva generación. La sencillez de la trama puede ser en pro o en contra. En pro porque creo que le puede gustar a muchas personas y en contra porque pues definitivamente hay muchos hoyos ahí en medio. Hay muchas cosas que no quedan muy claras. Por ejemplo, cada uno de ellos fue invitado y de alguna manera no le avisaron a alguien que iban a ir ahí, que podían estar en peligro. Pero era algo extraño esa invitación, realmente no sabían de quién venía directamente. Entonces se me hace muy raro obviamente que haya sucedido de esa manera. Por otra parte les puedo decir que pues tiene un final bastante, bastante trillado. Ya saben, algo conspiranoico, nada innovador. Pero pues de alguna manera es algo que ya nos esperábamos. No, es una película que está hecha para eso, para entretenerte y que no te sientas estafado al momento de que sales al final con tu bote de palomitas. Por lo menos te vas a dar cuenta que te las terminaste. Para esta película Netflixera, dominguera, que bueno de alguna manera yo no la volvería a ver en el cine. Pero a lo mejor en streaming, un día con los amigos que estás echando una reunión, ahí platicando con ellos de cosas, no sé, de cultura pop. Podría ser ahí en Netflix. A esta película le vamos a poner un 6.3. 6.3 para Escape Room. Disfruta tus palomitas o lo que te estés comiendo o viéndola. Yo creo que eso es lo mejor. Y bueno, pues funciona como una experiencia más. Definitivamente es una experiencia que tal vez te den ganas de hacer si vas a Europa, que hay muchos de estos lugarcillos. Y bueno, si ustedes conocen alguno, sería muy bueno que nos pusieran allá abajo la dirección aquí en México para poder asistir a alguno de esos Escape Rooms algún día y a lo mejor hasta hacer un video. ¿Vale? Bueno, pues si les gustó el video, como siempre, les pido por favor que le den manita arriba, que se suscriban al canal, que activen la campanita que está allá abajo donde dice suscripción también. Y recuerden que ya estamos haciendo gameplays, estamos jugando Resident Evil 2 varias noches después de las 9, 9 y media más o menos. No tengo una hora fija, pero más o menos después de esa hora estamos en vivo para que nos puedan ver y bueno, disfrutar de un juego de terror o de algo, alguna experiencia parecida a la de los Escape Rooms. Mi nombre es Ness y nos vemos en el próximo Review. Gracias.